Ya estamos de regreso en Ni Locas Ni Cuerdas por Fidelity noventa y cuatro punto uno. Y ya de vuelta con Ni Locas Ni Cuerdas, qué bueno que viniste. Qué bueno que estás ahí. En los últimos minutos del programa no nos podemos ir y cerrar este martes sin nuestra mujer Ni Loca Ni Cuerda. Adelante, Willy. La mujer Ni Loca Ni Cuerda de hoy, una mujer que me interesó mucho porque demuestra que la iglesia católica es una de las religiones más inclusivas en el planeta completo. Y no desde ahora, sino desde hace mucho. Pero vamos a hablar de Catalina de Erauzo. Catalina de Erauzo. Cariñosamente, Cata. Conocida como la monja Alferes. Le voy a decir por qué. Miren, Catalina, mejor conocida como Cata, la Cata, y le decían con chiquita, porque ella es tremenda, nació en San Sebastián en mil quinientos noventa y dos. Ella fue una menor de seis hermanos, era la menor, pero la más tremenda. Esa muchacha no se quedaba quieta, corrida, aquí para allá. Decían, Catalina de Por Dios, Cati. Ella pensaba que su apellido era No. Cati, no. Cati, no. Y ella pensaba que su apellido era No. Nada. Ella era la menor de seis hermanos. Miren, a la edad de cuatro años, en aquel entonces hicieron como hacían todas las familias. La metieron en un internado, con cuatro años, en un internado del convento de su ciudad natal. Pero esa mujer, esa muchecita no era fácil, era siempre rebelde, con la monja, no quería que le mandaran a nada, ni hacer oficio. Incluso le llegó a pronunciar su madre a cada una de las monjas por freco, porque quería, Catalina, ve acá, no te peines así, no juegues como los varones, porque ella le gustaba todos los juegos de los varones. Era machorra, era machorra. Era machorra. Le gustaba chatos. Le gustaba chatos, le gustaba asaltar, se lo mata cero, ¿eh? Uno unidad a la de bruto. En falda, en falda. Ya lo saben. Entonces siempre mostró un carácter rebelde. Tanto así, que a la edad de quince años, ella se fugó del convento. Se fue, ¿eh? Dijo, esto no es para mí. Y se fue. Entonces, para que no la atraparan ni la reconocieran, ella se vistió de hombre y empezó a llamarse Francisco de Loyola. Francisco de Loyola. Y vestía de hombre ya. De los tíos de San Cristóbal. Entonces ella, no, no, ese es San Ignacio de Loyola. Ah, bueno. Él se llamó, ella, la monja de Alferes, se llamó Francisco de Loyola. Le decían Francis, como un hombre unisex. Sí. Entonces, fue paje de varios señores importantes. Ella fue asistente de, del secretario de un rey. Ella fue chofer, ¿verdad? Ella andaba por ahí como asistente. Ella siendo él. Para la compra. Ella siendo él. Después, fue secretario, fue, como le dije, paje del secretario del rey. Iba al supermercado, le subía a la compra, al apartamento, todo eso. Pero, ella tenía un temperamento fuerte. Se burlaban. Ay, mire este hombrecito. Parece una mujercita. Ay, aunque tenía la cara de hombre, tú sabes, en la piel y eso, como que, ay. Era feita ella. Sí, era muy rarita. Entonces, ella terminó peleándose con varios tipos que se ponían de fresco con él. Y algunos terminaron heridos. Y por eso, la metieron presa. La primera vez que la metieron presa fue por un pleito ahí. Porque no iba, violencia, y no podían alegar violencia de género porque todo el mundo creía que era del mismo sexo. Entonces, cuando salió de la calle, lo que dijo, no, esto no es para mí. Agarró, se fue por Miches, se montó en una yola y se fue al nuevo mundo. Se fue a América. Específicamente, Latinoamérica. Se metió en el Perú, por ahí, Suramérica, por ahí se metió. Entonces, en el Perú, se metió como ayudante de un comerciante. Ella despachaba un colmado, hacía la compra y todo eso. Pero tenía dos problemas. Que él o ella, vamos a decir él, porque aquí estaba como Francisco de Loyola, le gustaban los juegos de azar, ¿eh? Y le gustaba a Bebé. Ahí, le gustaba su baraja, su 3 y 2, su robadito, su cocinito, su cocinito, su cocinito, casino, le gustaba jugar a casino mucho, 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 casino, 4 y 2, robadito, cerdito. Pero, entonces, cada vez que ella jugaba y bebía y ganaba o perdía, tenía un mal genio, se iba a la trompa con quien sea, y lo lindo que siempre salía ganando. Entonces, en otro, tuvo varios problemas en donde la metieron presa. Entonces, el dueño de ella, el jefe de ella, le dijo, mira, mira, cariño. Le decía cariño, pero él pensaba que era un hombre. Yo no puedo contigo. Te voy a mandar mejor a donde un amigo mío que tiene una tienda, ¿eh? Por el departamento. Vete para allá. Y se fue directamente cuando salió de la cárcel, se fue a Lima. Y trabajó en una tienda del amigo de su amo. Ahí aprendió a ser vendedora, vendedor, ¿tú ves? Entonces, cuando estaba en esa tienda, adivinen por qué lo botán o la botán. ¿Por qué? ¿Por qué? El dueño de la tienda la descubrió debajo de la falda de su hija. Oye, ese asunto. ¿Cómo así? Ah, porque era machorra, pero también le gustaban las mujeres. Ah. A Catalina le gustaba. Pero con razón le salió también el imitar o el fingirse un hombre. Era un macho de mujer. Era un macho de mujer. Entonces, la botaron de la tienda por andar entre las patas de la hija del dueño. Y ella dijo, bueno, mira, yo no voy a seguir en esto. Hizo lo que todo hombre que no tiene nada que hacer, que no tiene educación, que no trabaja, se metió a militar. Entonces, ahí... Te va a entrar Wilson. En España, estaban en guerra en esos tiempos con los indios mapuchos. Entonces, con la tribu, una tribu que vivía al sur de Chile. Entonces, en esa guerra duró, en el ejército, duró cuatro años. Y adivinen con quién se encontró en el ejército. ¿Quién fue su jefe, su superior? ¿Quién? Un hermano de ella, que se llamó Alfonso Díaz Ramírez de Guzmán. ¿Qué? Que ese hermano... Oye, como en cualquier novela, esto es como... Igual que María Mercedes, el hermano de ella era el jefe del pelotón donde ella estaba. Entonces, el hermano no la reconoció. Ahí. No reconoció que era ella. Después de eso, por eso se salvó. Porque hasta ahora todo el mundo cree que era hombre. Cuando duró cuatro años ahí, ella llegó a ser alférez. No llegó a ser capitán. ¿Tú sabes por qué no llegó a ser capitán? Porque a ella le encargaron traer a un jefe de los tíos Mapuche y ella no cumplió el encargo. Ella lo ahorcó. Dijo, usted es un mejor de mucho. ¿Quién? Se dice, pero... ¿Vivo o muerto? Se dice, pero... ¿Qué no? Muerto, tú me das menos... Mucha carga, mucha carga. Mucha carga. Y por eso, no la ascendieron a capitán, por no cumplir el encargo completo. Entonces, él ahorcó al idioma. Entonces, cuando eso, seguía jugando mucho. Le gustaba, jugaba bolita, de todo. Todos los juegos de acero, dados. Jugaba caballo. Caballo, ella jugaba. Según estuvo leyendo, ella era como una típica militar totalmente. Porque dice que, según cuentan, en varias ciudades donde ella visitaba, dejó promesas de amor a muchas jóvenes. Era Castillo Alegre. Sí. En uno de esos juegos de azar con los militares, tuvo una trifulga donde asesinó a uno. Y quien lo iba a apresar, ella le entró a tropar también. Y ahí fue que terminó presa otra vez. Ella viajó por muchos países latinoamericanos, del sur de América. Y en todo, encontraba pleito, porque bebía, pero siempre se escapaba de las autoridades. Hasta que llegó a Ayacucho. Y ahí las apresaron y las condenaron a muerte. Y una de las formas de salirse de la muerte, que ella dijo, bueno, espérate. Llámeme al obispo, que quiero confesarme. Entonces, cuando llamó al obispo, le explicó al obispo, mire, se subió, se bajó los pantalones. Y le dije, hey, sorpresa. Le reveló al obispo y le explicó todo lo que había pasado. El obispo se llamó Agustín de Carvajal. Le explicó que era mujer, que dejó el convento, que usó la identidad de hombre para poder seguir la vida. Entonces, el obispo se compadeció de esa persona, de Catalina. Y hizo todo lo posible por sacarla de la cárcel. Su historia se dio a conocer. Llegó hasta el rey de España y el papa. Y el papa, ella se volvió una celebridad. Hey, Catalina, Catalina. Hey, se volvió una celebridad y el papa le permitió, oigan esto, algo insólito y una primisidad en este programa. El papa le permitió seguir vistiendo como hombre y firmar como un hombre. ¡Cama! Para que sepan, la primera transexual que la iglesia acoge. Certificada, certificada. Certifica. Sí, sigue hablando como hombre, firmando como hombre y vestirse como hombre. Esta fue Catalina, hay películas, y hay un libro autobiográfico, sí. Catalina, de Rauso, la monja, Alférez. Esta fue nuestra mujer, ni loca, ni cuerda. Y además de eso, ya estamos acabando. Tremendo, Wilson. Yo no sabía, no tenía toda esa información. Yo me imagino como una película en mi cabeza. No, no, yo vi una película recientemente y no sabía qué era sobre ella. Yo la vi. ¿Dónde está disponible esa película para que nuestra audiencia? En YouTube. ¿Cómo la buscamos, Wilson? Así mismo, Catalina de Rauso. La moja Alférez. Muy bien, pues eso haremos entonces. Wilson, gracias por esta mujer ni loca, ni cuerda. De verdad que nos edificaste muchísimo con ella. Señores, llegamos al final del programa por el día de hoy. Dos, tres minutos. El festival de hoy. Buen provecho para el que está comiendo y el que comió también y el que va a comer, pues que disfrute de su almuerzo. Un abrazo para Wilson, que no baraja y su comida se la come en medio del programa y no le importa nada. Puede ser de luz y se atraganta para paliar. Aprendiendo de ustedes. Oye, está bien. Gracias, Wilson. Apure por familia. Bye. Hasta mañana. Bye. 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 Gracias por ver el video